Nuestras ciudades están estructuradas en barrios monofuncionales. La segregación de las áreas residenciales respecto a las productivas o las recreacionales incide negativamente en las relaciones sociales, en la seguridad, en la movilidad y en el medioambiente. El contexto actual de crisis climática y sanitaria y cambios en los dos métodos de trabajo es el momento adecuado para replantear la relación entre hábitat y producción. El diseño de espacios productivos vinculados directamente a las viviendas o ubicados en su contexto inmediato puede dar soporte a actividades económicas tanto tradicionales como emergentes de pequeña y mediana escala, a los nuevos métodos de teletrabajo, a la producción de alimentos de proximidad. En definitiva, puede impulsar una economía más circular y contribuir a generar una ciudad más segura, más activa y más eficiente. Soy Álex Echeverría, arquitecto de Tarte Arquitectura.